Graba tu aventura es patrocinado por Cortés Rentacar. Reserva tu vehículo para diciembre sin tantos requisitos, sin tarjeta de crédito y sin cobro oculto. Servicio a domicilio gratis. En el capítulo de este fin de semana, llegando a la ciudad colonial León, muchas cosas entretenidas nos esperan. Además, vamos a conocer muchos destinos turísticos, entre ellos el volcán Cerro Negro. ¡No te lo podés perder! ¡Graba tu aventura!